Hola amigos y amigas bienvenidos a este su canal de salud natural. La quinoa o quinoa es un superalimento que no puede faltar en tu lista de compras, no solo por su delicioso sabor, sino por sus múltiples beneficios para la salud que veremos a continuación. ¿Le interesa? No dejes de ver este video hasta el final así que quédate con nosotros. La quinoa o quinoa también es conocida como canigua, upa, daua, candonga, lixa, arroz de perú y trigo inca. Se caracteriza por unos pequeños y blanquecinos granos. La quinoa tiene la característica especial de que puede consumirse como un cereal, por ello también es denominada pseudo cereal. Por su composición rica en nutrientes, la quinoa es sin duda alguna uno de los alimentos más sanos que existen, hasta el punto de ser considerado un superalimento. Los incas llamaban a la quinoa la madre de todos los cereales y la consideraban sagrada. Ha sido consumida por miles de años en Sudamérica, aunque comenzó a ser considerada como un superalimento en años recientes. ¿Cómo se consume? Para su preparación es necesario cocerla en agua antes. No obstante, antes de esto es necesario enjuagarla en agua fría para limpiarla de una sustancia tóxica llamada saponina. Sin embargo, hay que evitar ponerla en remojo durante un tiempo prolongado, ya que entonces las saponinas se adhieren al grano y no se logra eliminarlas. La quinoa es excepcionalmente versátil y fácil de usar. Se cocina en 15 a 20 minutos y puede ser utilizado en una gran variedad de platos, desde el desayuno hasta el postre. Se puede usar como sustituto del arroz y preparar como plato principal o como acompañamiento, así como en ensaladas, pero su valor reside en que es el único alimento vegetal que contiene todos los aminoácidos y vitaminas esenciales, al tiempo que aporta una alta dosis de proteínas. La quinoa cocida puede ser combinada con verduras, sopas, pastas, frutas y carnes. Estos platos pueden ser fríos o calientes. La harina de quinoa o derivados permiten la producción de galletas, panes, pastas, pasteles, postres, etc. todos saludables. Existen tres tipos de quinoa. La quinoa blanca seguramente es la quinoa que conoces, la más extendida. Su sabor es suave y posee pocas calorías, a la vez que más fibra y proteínas. El nivel de carbohidratos es bajo, así que ayuda a quemar grasa y formar músculos. También encontramos la quinoa roja. La quinoa de los deportistas, porque la dosis de carbohidratos es más alta, tarda un poco más en cocerse. Y por último tenemos la quinoa negra. La quinoa negra nace entre las distintas especies de quinoas por un simple accidente que sufre esta cuando es mezclada con semillas de espinaca, lo que dio como resultado una quinoa de color oscuro. Tiene propiedades antiinflamatorias y cicatrizantes. Es la que más tarda en cocerse y conserva un sabor más a tierra que las otras variedades. Propiedades de la quinoa o quinoa La quinoa provee la mayor parte de sus calorías en forma de hidratos complejos, pero también aporta cerca de 16 gramos de proteínas por cada 100 gramos y ofrece alrededor de 6 gramos de grasas en igual cantidad de alimento. Si comparamos la quinoa con la mayor parte de los cereales, esta contiene muchas más proteínas y grasas, aunque estas últimas son en su mayoría insaturadas, destacándose la presencia de ácidos omega 6 y omega 3. Respecto al aporte calórico, la quinoa es semejante o levemente superior a un cereal, pues contiene menor cantidad de hidratos. Así mismo debemos destacar su alto aporte de fibra, ya que puede alcanzar los 15 gramos por cada 100 gramos, siendo en su mayoría fibra de tipo insoluble, como poseen característicamente las semillas. Si nos referimos a los micronutrientes, en la quinoa destaca el contenido de potasio, magnesio, calcio, manganeso, fósforo, cobre, hierro y zinc, entre los minerales, mientras que también ofrece vitaminas del complejo B en cantidades apreciables y vitamina E con función antioxidante. La quinoa tiene la proporción de proteínas más alta que ningún cereal, y el hecho de que no requiera plaguicidas ni fertilizantes, han convertido a la quinoa en un alimento muy apreciado entre los seguidores de la alimentación natural, especialmente los veganos que tienen en ella un ingrediente de lujo para completar su dieta sin presentar una carencia de proteínas de calidad. A continuación conoceremos todos los beneficios de la quinoa tiene para ofrecernos, así que continúa con nosotros. Antes de continuar me gustaría decirte que si te gustan los remedios caseros y en general temas de salud, te suscribas al canal y actives la campanita para que recibas todos nuestros consejos y recuerda darle like a este video. La quinoa, al poder emplearse como un cereal, es especialmente beneficiosa en la dieta de personas celíacas, ya que no contiene gluten. La quinoa suministra constante energía al sistema nervioso, favoreciendo el rendimiento mental. También la fenilalanina, que interviene en la síntesis de neurotransmisores que promueven la alerta y el funcionamiento cerebral. A ello se suman el ácido glutámico, el magnesio, el hierro y el fósforo. La quinoa es apto para diabéticos, pues posee un índice glucémico bajo, gracias a sus carbohidratos complejos, fibra y contenido en isoleucina, leucina y valina, que equilibran el azúcar sanguíneo. Asimismo, por su alto contenido en fibra y su mayor aporte proteico respecto a los cereales, la quinoa tiene un bajo índice glucémico, lo que la vuelve ideal para personas que desean adelgazar comiendo sano. Gracias a su contenido en fibra y lípidos insaturados, la quinoa ayuda a controlar los niveles de colesterol en sangre, favoreciendo el perfil lipídico en el organismo. La quinoa ayuda en caso de estrés, gracias al aminoácido, tirosina y el efecto tranquilizante del triptófano y la glicina. Además, aporta magnesio, cuya deficiencia altera la transmisión de impulsos nerviosos y provoca irritabilidad y nerviosismo. Las infusiones elaboradas a base de granos de quinoa ayudan a regular el estrés provocado por la rutina diaria. Se recomienda tomar la infusión antes de ir a dormir para que ésta actúe como relajante durante la noche. La quinoa mejora la transmisión de impulsos nerviosos, regula la temperatura corporal y ayuda a la formación de dientes y huesos sanos. La quinoa es antioxidante rica en quercetina y caenferol, dos flavonoides que son potentes antioxidantes vegetales que ayudan a depurar el organismo y mejorar la salud en general. La quinoa es idónea para bebés por digerirse muy bien y no contener el gluten. Y para niños en general, pues aporta histidina, un aminoácido que no se sintetiza hasta la edad adulta y arginina, que estimula la hormona del crecimiento. La quinoa contiene un alto nivel de magnesio, mineral que ayuda a relajar las paredes de los vasos sanguíneos, lo que reduce la presión arterial. Debido a su composición, el consumo de quinoa puede ayudar a combatir las migrañas. Por su alto nivel de fibra, la quinoa también ayuda a mejorar el tránsito intestinal y previene el estreñimiento. La quinoa contiene minerales, hidratos complejos y proteínas, lo que hace de ella un alimento muy valioso para los deportistas como fuente de energía. La quinoa tiene casi el doble de proteínas que otros cereales y es uno de los pocos alimentos que contienen los 9 aminoácidos esenciales que nuestro cuerpo necesita para construir el músculo y recuperarse de los exigentes entrenamientos diarios. Por su combinación de nutrientes, la quinoa ayuda a fortalecer y dar suavidad al cabello maltratado. Podemos aplicarla con una mascarilla natural. Mezcla la quinoa hervida con un poco de aceite de oliva y obtendrás una mascarilla natural para fortalecer y suavizar el cabello dañado. La quinoa también es ideal para pieles secas, ya que es una gran fuente de hidratación. La mejor manera para aplicarla es en forma de mascarilla, para la que debemos hervir los granos de quinoa en un poco de leche unos 15 minutos y dejarla enfriar. Una vez hecha, la extenderemos por el rostro dejándola actuar media hora y retiramos con abundante agua. Recomendaciones El consumo de quinoa es recomendado en mujeres embarazadas, gracias a la presencia de vitamina B9, que contribuye al buen desarrollo del feto. La quinoa es una de las proteínas mas completas que puedes comer. Tiene los 9 aminoácidos esenciales, es un alimento ideal para veganos y vegetarianos o cualquier persona que busque una fuente de proteína saludable. Ahora que ya conoces todos los beneficios de la quinoa, ya no hay excusa para no incorporarla a la dieta. Gracias a que su consumo se ha popularizado en los últimos años, podemos encontrarla en herbolarios y grandes supermercados. Si te gusto el video no olvides compartirlo con tus familiares y amigos. Gracias por ver este video, espero que sea de alguna utilidad para ustedes, nos vemos en otra oportunidad.